que bajamos como 600 metros de golpe frío, ruido, caos, absoluto ese sonido del momento del impacto que yo me morí comimos nieve y hielo durante 72 días y lo único que tenemos es el cuerpo de nuestros amigos Nando está loco, se quiere comer al piloto Él se acuerda perfectamente del accidente porque estuvo consciente Bueno, yo llegué a TV en el año 69 cuando estaban haciendo Televisión Nacional y yo en ese tiempo todavía estaba en la Universidad de Chile terminando mi carrera de periodismo Este era el segundo año que yo estaba en TVN después de haber salido de la universidad y era además el sueño de mi vida trabajar en una empresa como Televisión Nacional en una empresa pública Yo hacía de todo porque ya en ese tiempo me gustaba andar en las regiones también Yo fui el primer periodista que fue por ejemplo de Televisión Nacional de Chile a Chillán Por aquí tenemos a Larriero, a este chilenazo Yo creo que la noticia del rescate y de la sobrevivencia ha sido la noticia más importante que ha surgido en Chile Los sobrevivientes que ahora van a partir a Uruguay Este caso, este caso me cambia la vida para siempre Tenemos la carta entregada por un posible sobreviviente uruguayo Podemos leer cuándo vienen Y por el otro Dice textualmente Vengo de un avión que cayó en las montañas Soy uruguayo Vengo de un avión que cayó en las montañas Soy uruguayo Tengo 14 amigos heridos arriba ¿Dónde estamos? Por favor, necesitamos comida ¿Dónde estamos? ¿Cuándo nos vienen a buscar? Esta es la primera entrevista que doy en 10 años En 10 años para Televisión Me llaman de todo el mundo ahora La tragedia y milagro de los Andes No se entiende sin Fernando Parrado El sobreviviente que guió hace 50 años a sus compañeros Hacia un rescate impensado entre lágrimas y volcanes En una exclusiva mundial para la televisión Nando revive junto a TVN La mayor proeza de sobrevivencia aérea De la que se tiene registro Al salir del colegio formamos un club Para seguir jugando al rugby entre amigos O sea, nada profesional Fuimos invitados por All Boys de Chile A jugar un partido allá Y bueno, Marcelo Pérez del Castillo Nuestro capitán se encargó de organizar todo Miraba con ansiedad y con esmero y con alegría El futuro de mi vida Que iba a ser perfecta Que buena vida Y que equivocado estaba Cuando me atropelló, ¿no? Ese destino ese día 45 personas en total se embarcan ese 12 de octubre Desde Uruguay Tripulación, racbistas y otras personas Nando Parrado viaja junto a su madre y su hermana También está Carlitos Páez Hijo del afamado artista Carlos Páez Vilaró El avión que hace una escala en Mendoza Por malas condiciones Comienza el cruce de la cordillera de los Andes El 13 de octubre Minutos después Empezaron las turbulencias El azafato nos dijo Señores, pónganse los cinturones Porque el avión va a bailar un rato Nos ponemos los cinturones Pero el clima que se vivía adentro Era todo en broma Fíjate que éramos todos chicos Con esa inconsciencia A la juventud le gritamos Como en la plaza de toros ¡Ole! Y de pronto Un pozo de aire gigantesco Que bajamos como 600 metros de golpe Panchito que estaba Sentado en la ventana Mi mejor amigo Me pega con el codo Y me dice Nando, mirá, mirá Y yo miro y Muy cerca del avión Mezclado con las nubes Yo qué sé 100 metros 50, 80, 200 Pasa una montaña negra y blanca A la velocidad del avión Mezclada con las nubes Y bueno El avión se había partido Y bueno Era una sensación Que yo no sabía Si era un choque O era qué O era otra maniobra Más que podía ser el avión No, yo no lo vi partido Porque el avión se partió 10 centímetros Atrás mío O sea que Yo no miraba para atrás Yo lo que sí Sentí frío Ruido Caos Absoluto El avión Fairchild 227 Que despegó a las 14 con 18 minutos Desde Mendoza Cruza con dificultades El cordón montañoso Y tras notificar Dos veces su posición Lo hace por última vez A las 15 con 24 minutos Siete antes De que ocurra el accidente Claramente el piloto Confunde la posición Él dice que está En Curicó Notifica esa posición Al radiocontrolador Pero el radiocontrolador Se basaba en la posición Que le estaba informando El mismo piloto Pensando que estaba Sobre Curicó Vira Hacia el norte Ya dirigiendo a Santiago Pero en realidad No estaba sobre Curicó Estaba todavía Sobre la cordillera Porque el viento en contra Había frenado El avance del avión Correcto Permiso para descender A 3500 metros Entonces Comienza a descender Pensando que está En el valle central Y sin embargo Cuando ya Pasa por debajo De las nubes Se da cuenta Que está Completamente encajonado En las montañas Y ahí viene El fatal accidente Y es increíble Todo lo que tú podés Grabar En tu mente En la última décima De segundo De tu vida ¿No? Ese sonido Del momento Del impacto ¿No? E inmediatamente Se apaga la luz ¡Muerzo! Y yo me morí Yo no recuerdo Más nada Hasta cinco días después Uno, claro No solo lamentaba Que haya ocurrido Esa tragedia La muerte Pensaba uno De tantas personas Sino que también Uno se quedaba Digamos con la Con la sensación De que era Un accidente más Y nunca nadie O sea Yo por lo menos No pensaba Podía haber sobrevivientes En esa confusión De los primeros Dos, tres días El que no se mueve Está muerto Estuve casi cinco días Cuatro días y medio En coma Inconsciente Con heridas No sobrevivibles De ninguna manera Lo que fue Esa primera noche Fue lo que decía Roy Uno de los sobrevivientes Decía Lo que yo comparo Con el infierno Fue lo que fue esa noche Muertos de sed Muertos de frío Muertos de miedo Yo estaba sin mi mamá Sin mi papá Y sin mi niñera Yo tenía niñera En esa época Para que veas el personaje Parrado estuvo muy mal Y parecería ser Según dice la ciencia Años después Que lo mejor Que le pudo haber pasado Es quedar Porque él quedó Con la cabeza Contra la nieve El día del accidente Y parece que es lo que se utiliza Para desinflamar La conmoción cerebral O no sé Si todo lleva su tiempo Yo no te puedo decir Si me llevaron Cinco, ocho horas O un día Pero yo empecé a hablar Empecé a hablar A dialogar con mis amigos A preguntar por mi madre Por mi hermana Al otro día Pasaron dos aviones Dos veces Por arriba nuestro Que nosotros creímos Que nos habían visto Pero era Que pasaban a mil metros De altura Porque tenían que librar Parte de la cordillera Y parte para arriba Que me acuerdo Que le gritamos Fíjate vos el absurdo Le gritábamos a los aviones Y el avión No te va a escuchar Nunca nada Hasta celebramos Me acuerdo que había Media botella de whisky Que nos la tomamos Con canensa Celebrando Que nos habían visto Y empezamos a esperar A que nos vengan a buscar Y empezaron a pasar Los minutos Y nadie venía a buscarnos Y empezaron a pasar Las horas Tenía 23 años Y en la época Que sucedió Este hecho Del rescate Del avión uruguayo Era teniente En el grupo 10 Y volaba helicóptero Durante la búsqueda Se organizaron Planes muy intensivos Con grupos De 8, 10, 12 aeronaves Asignadas a distintas zonas En la cordillera central De Chile Donde presubíamos La trayectoria probable Que había tenido El avión Antes de su accidente El comandante estaba muerto El copiloto muriéndose Y lo único que decía El copiloto es Pasamos Curicó Pasamos Curicó Pasamos Curicó Que fue la gran equivocación Porque él no había pasado Curicó Nosotros estábamos En territorio argentino En realidad Claro Aquí nadie podía sospechar Donde cayó ese avión Porque no había Ninguna información Salvo la que Del momento en que Se perdió contacto Con ellos nomás Pero nunca más se supo Dónde había caído el avión Si no habría sido Más fácil buscarlo también Ese año Volamos intensamente Buscando En los meses de octubre Y noviembre Y no encontramos Nada Principalmente Porque nosotros Siempre buscamos El avión en Chile Y el avión estaba en Argentina La prensa nacional Da una amplia cobertura Al accidente Los restos del avión Y los posibles Sobrevivientes Dejan de ser buscados Oficialmente Tras 142 horas De sobrevuelo Es el día 10 De la tragedia Escuchábamos la radio A ver si captábamos Alguna noticia Por donde venía el rescate Y llega el día 10 De nuestra historia Que para mí Es donde sucede La peor noticia Que te puedas imaginar Pero que nosotros La convertimos En oportunidad De Gustavo Nicolich Que era el que escuchaba La radio Que la tenía que escuchar De afuera Del fuselaje Entró en el avión Y me dijo Carlitos Tengo una buena noticia Para darte Y yo le digo ¿Qué pasó? Me dice Acabo de escuchar Una radio chilena Donde el locutor Dijo Que dieron por finalizada La búsqueda Del avión uruguayo Y van a venir A buscar los restos nuestros En febrero Cuando vengan los de hielos Y yo le dije Pero como buena noticia Hijo de puta Lo quería matar Imaginate Y él me agarra del cuello Me mira a los ojos Y me dijo Carlitos ¿Sabes por qué Es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo Porque ahora Dependemos de nosotros Y no de los de afuera Es un día definitivo Que a mí Me marcó mucho Entré en pánico En ese momento Entro en pánico Y me acuerdo De algo que mi padre Me decía Que el pánico te mata Y el miedo te salva El pánico No te deja pensar La sed es terrible No hay agua No hay agua Hay nieve y hielo Nosotros comimos nieve y hielo Durante 72 días El frío Has dormido con menos 15 grados Con ropa normal Yo miraba el reloj Y digo Parece que han pasado 5 horas Y habían pasado 10 minutos Por el cuerpo tiembla solo Para lograr temperatura Y estás abrazado con otro Entonces El infierno A veces era un lugar cómodo Comparado con eso Porque tengas una idea En 10 días Quedamos 26 vivos Comimos una lata de mariscos Que encontramos O sea Una cucharadita cada uno A mí me tocaron Dos cuadraditos de chocolate Y había un guindado Que habían comprado en Mendoza Y había alguna copita de vino Eso fue lo que comimos en 10 días Los 26 Y intentábamos comer unos líquenes Que aparecen en las rocas Que es lo más inmundo que había Y llevábamos muchos cigarrillos Porque iban los de El dueño de una tabacalera Y hacíamos un té de tabaco Que es lo más inmundo Que he visto en mi vida La noticia de que cesaron Los intentos de rescate Sumado a la escasez de alimentos Lleva a los sobrevivientes A pensar una idea extrema Que tomará más forma Con el pasar de los días Yo hablé con Carlitos Digo, no me acuerdo Si fue el primero El segundo El cuarto Y digo, Carlitos Yo me quiero ir de acá Tengo que esperar Que llegue el verano Para eso tenemos que comer Le digo Y lo único que tenemos Es el cuerpo de nuestros amigos Y de los pasajeros Pero yo no dije nada Y me fui en esa expedición A buscar la cola Y me quedo en una parte Con Adolfo Strauch Y le digo Mirá, un acto de cobardía mío Le digo, Adolfo Nando está loco Se quiere comer al piloto Y Adolfo me dice No, Carlitos No está tan loco Yo con mis primos Ya lo pensamos El grupo de sobrevivientes Recibe un golpe duro En la cordillera La búsqueda de rescate No continúa Ante las pésimas condiciones Solo un grupo de padres Sigue por iniciativa Y recursos propios El más insistente Es el artista Carlos Páez Vilaró Padre de Carlitos Mi padre y China Zorrilla Son los dos personajes Más famosos Que tuvo este país Ser hijo de No es fácil Súper querido Popular Era un tipo que Que todo lo conseguía Siempre se quedó En la seguridad Que su hijo estaba vivo Y él quería ir a la montaña Quería subir ¿Cuánto tiempo Estaban ustedes en Chile? Bueno, yo estoy Desde el día Del accidente Nunca perdí la fe Tenía una fe tremenda Porque sentía Que su hijo Y todos los demás Eran jóvenes fuertes Entonces pensaba Que perfectamente Podrían haber resistido En Chile le decían El padre loco Loco que busca Al cabro perdido Esa era la frase Que tenía Y yo creo que él Lo que pensaba También es que Probablemente La antropofagia Podría haber sido También un elemento Que permitía Que ellos Sobrevivieran Yo hablé con Carlitos Digo No me acuerdo Si fue el primero El segundo O el cuarto Digo Carlitos Yo me quiero ir de acá Tengo que esperar Que llegue el verano Para eso tenemos que comer Digo Y lo único que tenemos Es el cuerpo De nuestros amigos Y de los pasajeros Lo que comenzó Como una idea radical Se transforma En su única forma De sobrevivencia En conjunto Toma la decisión De alimentarse De sus compañeros Y un pacto De nunca revelar De quienes se trata La primera cosa Que hicimos Fue un pacto Solemne Entre todos nosotros Que si alguno De nosotros moría Quedaba a disposición De los demás Y la segunda cosa Que hicimos Fue encomendarle A los estudiantes De medicina Que habían asumido Su rol de médicos Que se ocuparan Del asunto Y se ocuparon No saber Cuando vas a Poder comer de vuelta Eso te sube acá Te sube a la cabeza Y como nosotros Somos los mayores expertos En este tema En el mundo Podemos asegurarlo Que cualquier persona En ese lugar En esa situación No escuchando Un reportaje O sentado en tu casa En esa situación Hubieran llegado Todo al mismo pensamiento Y a la misma acción Para mí fue el peor día De la historia Yo sentí un ruido raro Cuando miro Hacia donde venía El ruido Que no sabía Si era viento Treno Una cosa rara De repente Estoy enterrado en cemento No es que te podés mover Porque la nieve entra Y como se ajusta Lo recuerdo Como que Dios Nos daba vuelta A la espalda Y el único objetivo mío Era justo el día Del cumpleaños De mi padre Era salir A saludar a mi padre Me estaba por explotar El pecho Y en eso Alguien me Saca la nieve De la cara Que creo Fue Carlitos El hecho Que yo lo destape A Parrado Lo que permite Que después Parrado Nos saque a todos De la historia Mi nombre es Juan de la Cruz Catalán Toro Del accidente Nos recordamos Tanto Por la Por la poca edad Que yo tenía Y Pero sabíamos Que mi papá Fue una persona Digamos Para mí era honorable Estábamos pronto A venir Por el ganado Para la cordillera Cuando En un almuerzo Dijo Nosotros lo vamos a encontrar En Santa Elena Nos dijo Si vivo Nos dijo Si muerto Nada En las filosas Islas de nieve Estos náufragos Rasguñan minutos De vida A la muerte Tras el aluvión Solo quedan 19 personas vivas Reencontrarse Con sus padres Es el motor Para los sobrevivientes Aún más para Nando Quien ve morir En las montañas A su madre Su hermana Y su mejor amigo Yo enterré El mismo día Yo los enterré Con mis manos A mi madre A mi hermana ¿No? A Panchito Y lo tenés que hacer En la guerra Tenés que hacer cosas Que no quisieras hacer Yo tenía dos pensamientos Cotidianos Dos que me Taladraban la cabeza Dos Uno Cómo me iba a morir Y después Nunca voy a tener Una familia Nunca voy a tener Una vida Nunca voy a conocer Una chica Pero yo dije Yo no puedo Sufrir No puedo dedicarle En esta situación En mi mente En mi esfuerzo El 80% a esto Yo tengo que sobrevivir Yo Yo tengo que volver A mi padre Quiero volver Yo no me quiero morir Después de varias excursiones El trío compuesto Por Roberto Canez Antonio Vicentín Y Fernando Parrado Realiza la caminata Definitiva Almohadas Y cuatro pares De calcetines En los pies Tres jeans Y algo de coñac Para la proeza De todos los tiempos Vicentín retorna Con el grupo Ante lo que vieron En la montaña Al tercer día De expedición De lo que vimos Hacia el otro lado Nos cambió Todo el El mapa mental ¿Qué vieron Cuando llegaron A la cumbre? Yo pensaba Ver a Puente Un pueblito Un valle Con pueblito Unas carreteras Y cuando vimos Montañas 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 Y más montañas Y nada más que montañas Hasta el horizonte Roberto Yo para atrás No vuelvo ¿A qué? ¿A morirme sentado? Me voy a morir Contra estas montañas Si tú quieres venir Yo quiero que vengas Yo no puedo hacerlo solo Nos abrazamos Me dijo Vamos Pero una vez que cruzamos Esas puertas invisibles De la muerte No hay vuelta atrás Estás muerto Vivo Tenía una energía No sé salida de dónde Tal vez cada paso Que yo daba Quería estar más cerca De mi padre De mi vida Empujaba Empujaba Y tal vez Sin Roberto Yo me hubiera Quemado Un milagro Solamente un milagro Porque yo como soy de cordillera Yo sé por dónde se puede andar Y por dónde Se va a matar Y por dónde salieron ellos Ahora vi la cordillera Sin nieve Y no tienen Ni una posibilidad De salvarse Hay valles Hay valles que se cierran Y no salen Y hay valles que sí salen Nosotros teníamos dos valles Uno a la izquierda Y uno a la derecha ¿Por qué tomamos el de la derecha? No sé Roberto lo ve a Sergio Catalán Antes que yo Roberto está Mirando hacia Hacia el norte Y yo estaba mirando Hacia el sol Hacia el sur Hacia el oeste Y él me dice Un hombre Un hombre a caballo Allá abajo Porque estaba Había que bajar Toda la ladera Estábamos en una montaña Y un río allá abajo Un hombre a caballo Y ahí entramos a gritar Y en el silencio Majestuoso de los Andes Él para el caballo ¿No? Bajo Hasta la orilla del río No hay No nos podíamos escuchar Porque 20 metros de ancho 25 metros de ancho El río Viniendo con piedras Y eso Pero él me mira Y No nos podemos comunicar Yo le decía Que avión Que se cayó A lo lejos Me parecían personas jugando Porque Corrían Se caían Ya no eran capaces De caminar Y en el pasto grande Del potero Ahí se enredaban En el pasto Y caían Por lo que comentamos Con el papá Me preguntó Mi papá Cuando nos encontramos Me dijo ¿Vio la gente Que al otro lado? Sí le dije Pero son turistas Que andan jugando Y mi papá Dijo Voy a volver a verlo Volvió a verlo Y ahí está ganando Todavía en el bordo De la barranca Ahí esperando Y ahí mi papá Fue donde le gritó Mañana vuelvo Ya en la noche ¿No? Casi oscureciendo Ya ¿Qué pasa si tu papá No hubiese vuelto? Muere Después de Diez días De una caminata Prácticamente imposible Fernando Parrado Hará contacto Con el arriero Sergio Catalán Y utilizando Sus últimas fuerzas Enviará A través De una piedra Y un papel Como este Un mensaje Que cambiará Para siempre La historia De los sobrevivientes Se están recibiendo Informaciones oficiales Fue encontrado Un avión uruguayo Yo partí inmediatamente Para allá Tenemos la carta Entregada Por un posible Sobreviviente uruguayo Vengo de un avión Que cayó en las montañas Tengo 14 amigos Heridos arriba ¿Dónde estamos? Por favor Necesitamos comida En esta zona En esta zona En esta zona fue donde Nando se comió el pan Era el final De nuestro dolor El final De nuestra angustia El final De nuestro drama Porque dejar ese fuselaje El día 12 de diciembre Dar el primer paso Y no mirar para atrás Yo sabía que no iba a volver Y no miré para atrás ¿Por qué lo hice? No sé Y Roberto me acompañó Nando llegó por arriba Por donde está Esa casa ahora Bajó Acá Llegó a este punto Mi papá venía de allá Ahí va Y me tira Dos trozos de pan Dos trozos de pan En esta zona fue donde Nando se comió el pan Acá Claro Donde se comió el pan Y escribió la nota A la vez Comía y Claro Tanto comía como escribía Para luego lanzar el papel A los lados El papel de la historia Y que le salvó la vida Se están recibiendo Informaciones oficiales De parte de carabineros De que fue encontrado Un avión uruguayo A las 13.30 horas Una y media de la tarde Se presentó En el retén de Puente Negro El arriero Sergio Catalán Martínez Dos personas Le lanzaron una carta Claro Con el venio de Manuel Mendoza Que era el jefe De prensa en aquel momento Yo partí inmediatamente Para allá Entonces yo lo primero que hice Fue ir directamente A Carabineros A la comisaría de San Fernando Estamos en la comisaría De San Fernando Aquí Tenemos la carta Entregada Por un posible Sobreviviente uruguayo Sí, yo estaba muy Muy emocionado De leer eso Está manuscrita Con lápiz pasta De color rojo Y algunas líneas de azul Por este lado Podemos leer Cuando vienen Y por el otro Dice textualmente Vengo de un avión Que cayó en las montañas Soy uruguayo Tengo 14 amigos heridos arriba ¿Dónde estamos? Por favor Necesitamos comida ¿Dónde estamos? ¿Cuándo nos vienen a buscar? A mí no me salía La voz con la fuerza Que normalmente tengo Para hablar En el avión Quedaron 14 personas heridas Tenemos que salir Rápido de aquí No había ninguna duda Que era la noticia Más grande Que ocurría En esos minutos En el mundo No solo en nuestro país Por favor No podemos ni caminar ¿Dónde estamos? Y a continuación Más abajo Podemos leer La respuesta del arriero Va a venir luego Un hombre A verlos Que le fui a decir Contésteme ¿Qué quiere Sergio Martínez? Y por eso es que Después que yo leí Ese papel Y lo mandé de vuelta A Santiago Al canal Yo dije Tenemos que encontrar El sendero Para llegar a los maitenes Donde están Parralcanesa Ya cuando Catalán Se fue Él le avisa A otro arriero De este lado del río Que nos fuera a buscar No pude dormir No creo que Roberto tampoco Nos quedamos ahí En una especie De chocita Que tenía Este arriero Un poquito de comida Ahí Como un guisito Ahí también Que lo Que lo comimos Aquí Había una ranchita Esta es elegante Para lo que había En ese tiempo En realidad Era Unos cuantos palos Cubiertos de rama Y aquí estaban Parralcanesa Terminando su última choca Por favor Fernando Parral Cuéntanos Cómo ocurrió El accidente Bueno Yo Del momento Del accidente Tengo un poco De De amnesia Porque estuve Tres días inconsciente Luego del choque Sé que agarramos Unos pozos de aire Y chocamos Un ala Arroz Una Una montaña Y el avión Se deslizó por la montaña Seguí abajo Después de perder las alas Hasta quedar inmóvil En el medio de un valle Y yo tengo total conciencia Del momento del accidente Porque solamente Sufrí contusiones leves Y heridas leves Nunca perdí la conciencia ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre Y a mi hermana Que lamentablemente Fallecieron en el avión Y me queda otra hermana Entonces yo le pregunto a Dios ¿Por qué murió mi madre? Mi hermana Panchito Guido 17 años Mi hermana 18 Llena de vida Quería vivir ¿Por qué? ¿Está mejor contigo arriba? ¿Eh? Hay un corte de la película Ahí pasó un rato Pues yo quedé muy impactado Muy impactado por esa respuesta Cómo Cómo todavía Esos jóvenes tenían fuerza Para seguir adelante Cuéntenos Cómo fue ese momento ¿A dónde iba usted? Yo venía caminando Era primero cuando yo nos vi Iba a juntar el ganado Eran varios rollos de películas Y esas películas Una vez que yo terminé la entrevista Yo ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme inmediatamente Bajar la cordillera Entonces yo andaba con una chaleca Algo parecido a esto Y Y me puse acá debajo Todos los rollos de películas Nosotros TVN Era el canal el que estaba golpeando Era el que Como decimos en la jerga periodística Estaba dando el golpe periodístico El milagro blanco de Navidad Estremece al planeta Televisión Nacional Muestra las primeras imágenes De los sobrevivientes Secuencias que toman relevancia internacional Y se repiten hasta estos días A la misma hora Que un joven Santiago Pavlovich Se moviliza al hospital de San Fernando Para reportear Canesa y Parrado Siguen arriba a los maitenes Y Carlitos Junto al resto de los atrapados Espera alguna noticia 70 días es una bestialidad de tiempo Son dos meses y medio Y tengo una especie de premonición Y como que habían llegado a algún lado Y no me animo a contarlo Y Daniel Fernández Que se despertaba Me dice Carlitos Acabo de soñar De que Parrado y Canesa Han llegado a algún lado Y yo le digo Yo tengo la misma sensación Y prendimos la radio De que fue encontrado Un avión uruguayo Perdió en la cordillera de los Andes En el 10 de octubre Y así como prendimos la radio La primera noticia Hablaban del avión uruguayo Pero por la estática Desde la ribera opuesta Del río Claro Dos personas Le lanzaron una carta Amarrada a una piedra Mirá, se me eriza la piel Ahora le puedo contar esto Miles de veces El comandante Carlos García Me llama Y me dice Canales Prepárate las trinitas Manipulaciones Porque Dicen que encontraron Los uruguayos Le informamos A la fuerza de la Argentina De que El rescate Era en Argentina Y ellos nos contestaron Y ellos nos contestaron Sigan ustedes Terminen lo que están haciendo El comandante El comandante García le pregunta A los dos Los teníamos dentro de la cabina ¿Alguno de ustedes Nos puede acompañar Para guiarnos? Canesa estaba muy mal No se podía Entonces No teníamos alternativas Que fuera parrado Yo no me quería subir En ese helicóptero Hay que ponerse en lugar También de cada uno Yo Ya estoy acá Vayan ustedes Pero no los vamos a encontrar nunca Entonces bueno Voy Empezamos a subir Seguimos al río Entramos en este valle Acá Después en este Y siempre subiendo Se va subiendo Además de que Yo en ese momento Ya una cámara Una cámara filmadora Fue una gestión Que hizo TVN Con el gobierno Al parecer Al parecer Y Me la entregaron a mí Porque yo En el puesto De copiloto El momento de rescate Fue Bueno Ahí bien peinado Y muy mal afeitado Y con la valija hecha Nos sentamos a esperar La llegada de los helicópteros Que demoraron bastante más De lo que nosotros creíamos Ha sido una de las misiones Más difíciles Bajo condiciones meteorológicas Que me correspondió efectuar A través de toda mi trayectoria Condiciones totalmente negativas Para el vuelo El helicóptero entró en Stor Estrar en Stor Significa pérdida de sustentación Y nos caímos aproximadamente Como 6 a 8 metros No había nada que marcar El viento Que había nada Sino el talento De estos pilotos chilenos De helicópteros Que fue Él me decía No voy a parar Porque no sé qué hay abajo Si hay grieta Si no hay grieta Si soporta el peso Del helicóptero De pronto en la lejanía Empezás a escuchar Ese ruido Que se escucha Desde muy lejos Del helicóptero Sobre todo Si hay montañas Que se empezaba a aproximar Cada vez más Hasta que de pronto Irrumpieron en ese valle Yo los veía Como dos pájaros gigantescos Portadores de libertad Debe haber sido Alucinante Para los pilotos Después de 70 días Cuando ya estábamos más cerca Ahí ya Vimos Un tercio del avión Dos tercios quizás De fuselaje Y ya los sobrevivientes Que son los Con las manos En alto Y que ellos Veían que venían Los helicópteros Y empiezan a bajar Y de 4 o 5 metros de altura Se descuergan Tres personajes Del cuerpo de socorro Andino chileno Uno de ellos Que se llamaba Sergio Díaz Cuando cae sobre la nieve Empieza a gritar mi nombre ¿Quién es Carlitos Paez? ¿Quién es Carlos Paez? ¿Quién es Carlos Paez? Y dicen No, es porque Tengo dos cartas Para usted Digo ¿Cómo dos cartas para mí? No, yo no entendía nada Y me entrega dos papeles Tengo acá los originales El primero de ellos Decía así Tenía un helicóptero dibujado Hola chicos Acá les mando Un helicóptero Como regalo de Navidad Porque era 22 de diciembre Un abrazo El viejo ¿Cuánto tiempo Estaban ustedes en Chile? Bueno, yo estoy Desde el día Del accidente Nunca perdí la fe Y me parecía Que en cualquier momento Los chicos Estaba esperando Toda mi obra Es alrededor de la juventud Y ahí me doy cuenta Que atrás de mi historia Había otra historia Que estaba mi viejo presente ¿Qué cosa más linda Me podría estar pasando a mí En ese momento? Yo no había visto nunca antes En mi vida Gente joven Que se tirara al suelo Llorando encima del pasto Porque el pasto y lo verde Era el sinónimo De volver a vivir de nuevo Era el final de nuestro dolor El final de nuestra angustia Al final de nuestro drama Pero era el principio De la libertad Era el regreso a casa Los rescatados Que actualmente Reciben atención médica En San Fernando Y que próximamente Serán trasladados a Santiago Los facultativos Asombrados por la vitalidad De los sobrevivientes No han encontrado Una explicación lógica Al increíble suceso Que conmovió a Latinoamérica Que cuando se supo Que estaban vivos El comentario era ¿Cómo? ¿Cómo? Y realmente Inmediatamente Tú pensabas En la antropofagia O sea que Que realmente Habían tenido que Recurrir a comerse A las personas Que murieron En el accidente Era la única manera De sobrevivir Y el alimento Que traían ellos Era carne Humana Sí Obviamente Que sí Porque si había Supermercado Nada por arriba Pero tú la viste Esa carne La pierna de un bloque Y la traían Ellos contaban abiertamente Todo lo que habían hecho ¿Y cómo había sido? Y dijimos No Esto Vamos a parar en la cordillera Donde no haya nadie Y vamos a conversar Antes de bajar Porque ustedes Tienen que tomar conciencia De que esta información Va a dar la vuelta al mundo Y va a llegar a Montevideo Donde están las familias De todos los que De los que sobrevivieron Y los que no sobrevivieron Ahí un periodista Le pregunta A uno de los sobrevivientes Si, bueno Si habían tenido Que comerse A sus muertos Y uno De los De los De los padres Digamos De los sobrevivientes Se abalanza Sobre el periodista Y le dice ¿Cómo se le ocurra Preguntar esto Fuera de aquí? Y ahí lo paran A este hombre Y los sobrevivientes Le dicen Papá Cálmese Porque Ellos están preguntando Lo que ocurrió En estos pasillos Abandonados Del antiguo hospital De San Fernando El pacto Escondido Por 71 días Es revelado Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Con el tiempo Los sobrevivientes Hablarán de una especie De eucaristía Para justificar Lo que ocurrió En las montañas Dichosos los invitados A la cena del Señor El iniciador Del cristianismo Digamos Jesucristo Habría dicho Comed Y bebed Porque esta es Mi cuerpo Y esta es mi sangre Que el hecho De ser católico O creyente Que sabemos O por lo menos Creemos De que De que cuando muere Una persona El alma Se va para otro lado Y queda El Queda el cuerpo Que es materia Simplifica un poco La explicación Yo veo Que esta Esta interpretación De ello Es una especie Como de Justificación Pero en el buen sentido Como de Darle un sentido Porque para nosotros También Y hay que decirlo La eucaristía Fíjense Es comer La carne de Cristo Los jóvenes uruguayos Que aún permanecen En el país Nueve en total Acompañados De sus familiares Regresarán a su patria Por vía aérea En las próximas horas En la pantalla Nos vemos Cuando celebraban La navidad En suelo chileno Sobre la explotación De la prensa El ministro secretario General de gobierno Subrogante Arsenio Pupan Entregó esta tarde Una declaración pública En la que Primero Lamenta profundamente Estas informaciones En un diario Se publicó Que había Se había producido Un canibalismo Desatado Y que Dios Los perdones Entonces Una de las preguntas Que yo hacía Porque En el fondo Tratábamos De ser De tener mucho tacto Roberto Canesa ¿Cuál es tu opinión Respecto de algunos Problemas de tipo Publicitario De nuestro país? ¿Estás amaneado? No Yo preveía todo eso Y preveía que iba a pasar Sin embargo Eso a mí No me afectó De ninguna manera Sabía que iba a pasar Ya los diarios Ya ni hablan Así que estaba Todo muy tranquilo Quizás Podría haber sido Más directo En la pregunta Porque Porque ese era Un tema central ¿Cuál es tu opinión Respecto de algunos Desbordes sensacionalistas De nuestra prensa O no? En todos los países Existe Pero este La gente El pueblo El espíritu De un pueblo Es el que importa Y he visto Cómo ha reaccionado Roberto Canesa Arrebatado Por los periodistas Y firmando Autógrafos Para Público chileno Que se ha acercado Hasta la loza De Pudahuel A despedir El avión Land Boeing 727 Que los llevará Directamente a Montevideo ¡Viva Uruguay! ¡Viva Chile! ¡Viva! En agradecimiento A los cuidados Entregados a su hijo Y al resto De los sobrevivientes El artista Carlos Páez Milaró Regaló A este hospital Un mural Que sigue En el mismo lugar Luego De 46 años Creo que en esta En esta búsqueda Que se realizó El gran triunfador No es todo El aparato De búsqueda Sino el pueblo chileno El pueblo chileno Que yo pude Conocer a fondo Desde la raíz Al decirle Pueblo chileno Lo digo Desde el más simple arriero Ojalá lo hubiera visto Más tiempo Y lo he ido a visitar Tres, cuatro veces ¿No? Ha venido siempre aquí Y este Siempre un abrazo fraternal Y un Este Hace una persona Realmente importante En mi vida No fue el nexo Entre Mi muerte Y la vida De don Sergio Ellos se Se sintieron Después Casi como parte De la familia catalán De hecho Le decían Nuestro padre La del sábado 13 de octubre De 2002 Será una jornada De nostalgia Y recuerdo Imborrable Hasta allí Llegó a caballo Con su parensimonia De siempre El viejo Y noble arriero Catalán Me gusta Y nos dejo Un buen recuerdo Porque nosotros A Dios Gracias Somos todos Más o menos Cortados con la misma tijera Como se dice En el lugar Llamado Los maitenes En el cajón De la azufre En plena cordillera De los andes Me marcó Porque Me enseñó Que yo tenía Que seguir En esa misma Senta Cada vez Que tenía Tareas Difíciles Difíciles De cumplir Me acordaba De lo que me ocurrió Con los uruguayos Y yo decía Tengo que conseguir Mi meta Tengo que llegar A mi meta No hemos Resintido La tentación De mostrarles Nuevamente Esta espectacular Y exclusiva Filmación Me dio más Experiencia Para valorar Más la vida Ya Como también Podría decir De que Uno cuando es joven Realmente No piensa En muchas cosas Pariente Del presidente Bordaberri ¿Qué es lo que es Este momento Para ustedes De partida Hacia Uruguay Hacia la tierra Hacia los amigos Yo creo que Básicamente Es un triunfo Del espíritu humano Pero es una historia Que sigue y sigue Con el tiempo Digo No para Es una historia Y creo firmemente Yo a veces me pregunto ¿Por qué? Y creo que es porque Es una historia Extraordinaria Protagonizada Por gente común La última muerte En la montaña La del querido Numa Turcati Que motivó Entre otras cosas La expedición final Refleja la nobleza Del espíritu Que vivió este grupo Porque al momento De morir Numa Que pesaba Casi 30 kilos Tenía en su mano Un papel Con parte Del evangelio de Juan Que rezaba No hay amor Más grande Que aquel Que da la vida Por un amigo Vuelven Mis amigos Sobrevivientes Sus familias Los abrazan Los confortan Yo tengo a mi padre Que me abraza Y dice Gracias por volver Pero mi vida Está destruida Y mi verdadera odisea Comienza cuando yo vuelvo Mi triunfo mayor No es el de los Andes Es haber tenido Una segunda parte De mi única vida Fantástica ¿Por qué? Una familia divina Una mujer Que ha sido El pilar de mi vida Dos hijas fantásticas Mis nietos Lo que yo soñaba Ya Las dos cosas Cómo me iba a morir La familia Lo tengo He amado Con pasión A mis amigos A mis hijas Con delirio A mi mujer Y me han amado En retorno Eso es suficiente No pienso más En los Andes 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 No pienso más Sobre el sistema No Sí Roger Nos evadíamos pensando En pasar la vida Con la familia Sigue vuelto Sí Tres veces Una vez volvimos Once de los sobrevivientes Otra vez volví Con Discovery Channel Que hizo un documental Y hace tres o cuatro años Volví con dos hijos Y cuatro nietos Y fue duro Ahí en ese lugar Se respira mucho dolor Once veces ¿Por qué? Acompañar a mi padre Mi padre fue Dieciocho veces A poner flores En la tumba De mi madre Y mi hermana En los Andes Tratar de verlo De nuevo Ya que sé Que en este momento Me voy a estar precisando Y yo a él mucho ¿No? Y después La última vez Fui con mis hijas Que me dijeron Papá Queremos ir ahí Porque nosotros Nosotros nacimos ahí Si vos no hubieras Hecho lo que hiciste Si no hubieras Sufrido lo que sufriste Nosotras no estaríamos Respirando Así como los protagonistas Volven cada cierto tiempo A la montaña Es necesario también Revivir Tras cinco décadas El recuerdo De una proeza Que no tiene registros Similares En la historia Una tragedia Reconvertida En milagro Gracias a la lucha Sin precedentes Del espíritu humano 15 de los 16 Sobrevivientes De esta odisea Siguen con vida Dos de los cuales Quisieron rememorar Una noticia Que Televisión Nacional De Chile Contó en exclusiva A todo el mundo ¡Suscríbete al canal!